El mundo cambió, la vida nos cambió y tuvimos que asumir nuevos retos que pudimos sortear gracias a la tecnología. De esta manera hemos continuado produciendo productos y servicios de alta calidad de manera ágil y rápida contribuyendo hacia la reactivación económica de nuestro país. Somos la prueba de que sí es posible crear oportunidades gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso quiero invitaros a celebrar juntos este 16 de septiembre el Día Internacional del Teletrabajo. Tendremos una cita virtual en donde expertos y conferencistas actualizaremos sobre la implementación del teletrabajo, los beneficios y los retos que tenemos con esta estrategia. Los esperamos. Gracias.